Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, pues vamos con el concurso de los pendientes que os acabo de enseñar de la página esta de Irins Planet que me enviaron y yo, pues bueno, voy a hacer un concurso con ellos que me hace mucha ilusión Entonces, esta vez vamos a hacer una cosa diferente Como son 20 pares de pendientes voy a hacer 5 ganadores, ¿vale? Porque como los pendientes no abultan mucho pues lo que voy a hacer es regalar a cada ganador 4 pares de pendientes y los voy a meter en un sobrecito Entonces los voy a enviar por carta que siempre es un poco más baratín que si os lo envío en paquete, ¿vale? Entonces, voy a hacer el concurso con el sistema de siempre de la máquina, doy ahí y voy a sacar 5 ganadores Los pendientes que le van a tocar a cada ganador eso va a ser totalmente al azar, ¿vale? Porque no puedo dar a elegir porque nos volvemos locas Además, igual una elige todos los que más del mismo estilo y luego para las otras queda distinto Bueno, nada Entonces, simplemente yo voy a meter la mano y voy a sacar 4 Bueno, por ejemplo, mirad estos que son iguales los de este estilo que son como de la conchita de nácar Bueno, pues enviaré uno a cada una Hay 4 solo, así que uno de los ganadores no va a tener Pero bueno, procuraré que no le caigan los 4 a la misma persona Uno a cada uno Pero eso, por ejemplo, este que lo hay igual En dos colores distintos pues tampoco van a ir para la misma persona Van a ir uno para uno y otro para otro Pero vamos, que va a ser al azar Yo voy a hacer 5 montonitas de 4 pendientes y esos voy a enviar Espero que algunos guste y si no, bueno pues siempre se lo podéis regalar a vuestra madre, a vuestra hermano, a quien sea Bueno, el concurso va a ser como siempre Si vais a la página web www.sasways.com Arriba pone 01videos, 02blogs, 03concursos Si pincháis en concursos vais a encontrar un pequeño formulario donde simplemente donde pone nombre tenéis que poner o vuestro nick de Youtube o vuestro nombre real y luego donde pone email ponéis vuestro email dais a enviar y ya está no se necesita nada más solamente eso deciros que el concurso es internacional podéis participar de todo el mundo yo os lo enviaré encantada a cualquier punto del mundo que es tanto para chicos como para chicas si quiere participar algún chico para hacer un regalo a su novio a su madre, a su hermana a su prima, a su vecina, a quien sea yo encantada tenéis el mismo derecho de participar pronto intentaré hacer un concurso donde haya algún premio para chicos pero entender que este es un canal donde la mayoría de empresas que se ponen en contacto conmigo son cosas de maquillaje y tal, suelen ser para chicas los pendientes en este caso también son para chicas lo siento mucho pero bueno como sé que os hará ilusión también participar y regalárselo a alguna chica que tengáis cerca a la que queráis mucho pues podéis participar igual y después los menores de edad también podéis participar pero con el permiso de vuestros padres porque vais a tener que darme vuestra dirección para que yo os pueda enviar el regalín entonces el concurso va a durar 10 días no os digo de qué día a qué día porque no sé qué día subir este vídeo pero hoy mismo día que sea que he subido este vídeo voy a contar 10 días y dentro de 10 días acabará lo que os digo vais a la web y participáis solo una participación por persona de todo el mundo chicos y chicas y nada más mucha suerte esta vez hay 5 ganadores así que va a haber por lo menos 5 personas espero que participéis mucho como en los otros concursos que ha habido muchísima participación espero que os haga la misma ilusión que a mí o por lo menos la mitad me sería suficiente y nada más nos vemos en el siguiente vídeo y suerte a todos chao y y CC por Antarctica Films Argentina